Damas y caballeros, con ustedes, DJ Troll Si encontraste el amor, si tu suerte Dio por fin un giro, salir de tu camino Yo pobre y junto a ti, no habrías surgido Aunque siempre tuviste la intención de mandarme un email No me importa, no me importa más, no me importa más Si es que por cansancio del estrés la ciudad no te amabas No tienes nada ya que explicar Hoy ya no tenemos que hablar Ya no me importas María Ya no me importas María Al abrir los ojos me di cuenta de que no me importas María Si tienes yo pero si es que viajas en tren no me importa Si estás arrepentida no te guardo rencor Tranquila Si es que tienes a alguien y está hecho a tu medida Tal vez te pueda dar lo que le pidas Porque ya no me importas María Ya no me importas María Al abrir los ojos me di cuenta de que no me importas María Ya no me importas María Y para ti Con todo mi amor América Así Ella, la que siempre espera Con una sonrisa llena de ilusión Ella, la que vive un sueño Cuando a sus oídos llega una canción Y se lleva a su casa Y se lleva a su casa Una foto firmada Que pone en su habitación Ella eres tú Mi dulce muñequita La que está esperando Que termine el show Ella eres tú Mi dulce princesita A la que yo le canto Con el corazón Con el corazón Ella eres tú A la que extraño tanto Cuando ya me voy Toda la gente con las manos bien arriba Palmas, palmas, palmas arriba Toda la gente con las manos bien arriba Palmas arriba Música Si te voy a llamarte Si te ocurre tu amor Ya no soy la de antes No quiero pensar Que conmigo mudaste Que apagaste las manos En el día de mi corazón Si te lo rasgo una buena Si te lo rasgo una buena Doña llena que cuesta ver Si te quieres seguir con mi amigo Te perdemos si te pude ver Dítele más, no te quiero ver Si te escuchaste con mi vida Y me ha toqueré Dítele más, no te quiero ver Si tú sabes, te quiero conmigo Que te encontre conmigo Dítele más, no te quiero ver Si te escuchaste con mi vida Y me ha toqueré Dítele más, no te quiero ver Por esta vez me tocó perder Me tocó perder ¿Ves? Que voy a llamar a mi vez Y me ocurre en el amor Que no soy la real ¿Ves? No quiero pensar Que conmigo mudaste Que apagaste las manos Que apagaste las manos Que no soy el mundo La cualidad Que no me voy a llamar Si quieres ser como un amigo No me acuerdo si no te pude ver Hoy te lo más No te quiero ver Me tocaste con mi vida y me tocó querer Hoy te lo más No te quiero ver Por esta vez me tocó perder Hoy te lo más No te quiero ver Me tocaste con mi vida y me tocó querer Hoy te lo más No te quiero ver Por esta vez me tocó perder Me tocó perder Todos con la mano Ven arriba haciendo palmas Todos con la mano Ven arriba haciendo palmas ¡Suscríbete! 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 Simplemente esperé Este momento Yo sabía Que tenía Que llegar Que llegar A pesar Que hubo Sufrimiento Mi venganza No podía 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 Esperar Y ya ves Hoy te tengo Ante mí Pidiéndome que te escuche Logrando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Que hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Que hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido En este mundo Todo da vueltas Todo da vueltas Todo da vueltas Todo da vueltas Sí, sí, pacífico Simplemente esperé Este momento Yo sabía Que tenía Que llegar A pesar de que hubo sufrimiento Mi venganza Podría esperar Y ya ves Hoy te tengo Ante mí Pidiéndome que te escuche Logrando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga No hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Que solo a mí me has querido Por lo que me ande En la mano Tengo en la mano Tengo en una mano Todos los caminos en la media ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gusta la marihuana, alta la mano si te gusta fumar. Ok, vuelve baby J defendiendo el derecho de fumar marihuana. No quiero que escuchen esto, inicia así, óyelo. Así que alta la mano si te gusta la marihuana, alta la mano si te gusta fumar. Alta la mano si te gusta fumar, alta la mano si te gusta fumar. Lice a tu maíz o a tu faín, le afecta más. El que yo fumo es marihuana, le afecta más. Tiene que ser reciente porque ese es mi tema, Fumo al marihuana, mira, esa es mi meta Que tú no entiendes, mi amor, que cuando estoy contigo me he arrebatado Puedo hacerte el amor mucho mejor y tú me dices a mí que porque lo hago así Es que cuando me fumo el lento yo me fumo jordi Tu mamá te prive que estés a mi lado Porque dice, dice que yo fumo mucho pasto Ella dice, dice que te puedo dañar Pero lo que ella no sabe es que tú fumas más Me gusta y te gusta la marihuana A quien no le guste yo lo pongo a fumar Porque ese es mi estilo para ponerte a brincar Oye ando verán de la tanta de la marihuana A mi dice así, así que alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Y si a tu maíz o a tu pa y le afecta Es que yo fumo marihuana y te afecta No hay que ser recién porque ese es mi tema Fuma marihuana, mira, esa es mi meta Alta la mano si te gusta fumar Gritando fuerte si te gusta fumar Únete al corillo si te gusta fumar Porque yo traigo el fili para ponerte a fumar Y en la tierra en que yo vivo no se puede fumar marihuana Porque dicen que es ilegal Pero al que entiende es mejor que deben legalizar Porque la marihuana nunca se va a acabar A mi me gusta, me gusta la marihuana La marihuana no hace daño Yo me hace es medicinal, se quita toda clase de dolor Y si estás luchado fuma tu mozito Si me gusta, si te gusta la marihuana Al que no le guste yo lo pongo a fumar Porque ese es mi estilo para ponerte a brincar Bailando a ver a la tienda de la marihuana Y bueno, a mi me dice a mi Así que alta la mano si te gusta la marihuana Alta la mano si te gusta fumar Alta la mano si te gusta fumar Hey BJ, 4, 2, 3 Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Todas las chicas son tiras Levantando la marihuana y arriba Todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas Baila mamita Aquí te traigo esta cunca bonita Cuando mueves una pista bajita Es el beneo hace que yo me derrita Esa mamita que me dice y me hace casita Si me pegue en la cinturita No me deja que la dejes son linda Es una mamita dolosa Es una mamita melosa Y es de mi mamita y la quiero Y en esa mamita me muero Mamita ven a cumbia, ven a cumbia, ven a cumbia Mamita ven a cumbia, ven a cumbia, ven a cumbia Mamita ven a cumbia, ven a cumbia, ven a cumbia Mamita ven a cumbia, ven a cumbia, ven a cumbia Tu plaza mamita, brichas como la más linda trellita Y esa música que suena en la pista va poniéndote muy calentita Da una voltita y va bajando, va bajando bonita Y ahora sube, sube, sube y agita tu venido me lo que se mamita Es una mamita bolosa, es una mamita melosa Ella es mi mamita y la quiero y de esa mamita me muero Mamita ven a cumbiar, ven a cumbiar, ven a cumbiar Mamita ven a cumbiar, ven a cumbiar, ven a cumbiar Mamita ven a cumbiar, ven a cumbiar, ven a cumbiar Mamita ven a cumbiar, ven a cumbiar, ven a cumbiar Andy, fíjate que volvieron ¿Quién es? Los altos cumbieron La colalesa, bota tu colalesa La colalesa, bota tu colalesa La colalesa, bota tu colalesa Tu colalesa, quiero saber cómo es Así chiquita, bien aflita Y cuando se te agacha, se asoma un poquito De resta blusa, porque reciquitita ¿Cómo te queda metido la cosa? ¿Cómo te queda metido la cosa? La colalesa, la colalesa Yo me sueño bajando de poquito Lo tomas con tu mano, lo sube despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te agachas, te agachas, te agachas Dando la vuelta, bota la cola Que es perfecta La colalesa, bota tu colalesa La colalesa, bota tu colalesa La colalesa, bota tu colalesa Tu colalesa, quiero saber cómo es Gira, que gira y baja, que baja Dando la vuelta, muévela Sensual 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 Gira, que gira y baja, que baja Dando la vuelta, muévela Sensual Sensual La colalesa, muéstrame un poquito Para ver cómo es Muéstrame un poquito Para ver cómo es La colalesa, la colalesa Muéstrame un poquito Para ver cómo es Muéstrame un poquito Para ver cómo es De la chica que le gusta Mediana colales Con las manos de arriba Mira, mira, mira Mira cómo mueve La colita, pero mira cómo mueve Mira cómo mueve La colita, pero mira cómo mueve Ay, pero mira cómo mueve La colita, con esa estrecha Seguridad, cómo me tiene esa mujer Ay, si la verás Bailando el mambo y si la verás Qué movimiento de caderas Cómo me tiene esa mujer No encuentro manera para que me quiera Me invito a un coche, pero ella se niega Es una odisea para que la vea Le canto mi vida y ella se marea La sueño de día Es una utopía Me enviaga su nombre Qué suerte la mía Estoy cada vez más enamorado Por esa mujer estoy lo traicionado Mira cómo mueve Mira cómo mueve La colita, pero mira cómo mueve Mira cómo mueve Mira cómo mueve Mira cómo mueve La colita, pero mira cómo mueve Mira cómo mueve La colita pero mira como mueve Todas las mujeres con las palmas arriba Todas las mujeres con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Suena esa frase Sigue la fuerza y el grito Para todos Esto es Rápula Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Que volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Que ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Que ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Te deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Te burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Te burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Seguimos con las palmas Maldito corazón Chiquilina 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 Pero igual Yo te sigo amando Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Quiero que todos Hagamos Palmas Ráfaga No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto Por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Nuevamente, carras de amor No sueñes, con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor y no se fijan los Despliega, la vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado, por eso lloras Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor, son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá ¡Pam! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Pam! ¡Qué se virgan, que se virgan, que se virgan, que se virgan! ¡Rabaga! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos En tu pecho golpeando el amor que has llegado y que grito te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Luna, 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 sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Me muero, por ti mi amor Luna, 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 yo siento amor y me muero Luna, luna, yo siento amor y me muero Ya se ha muerto mi abuelo, fumando marihuana, fumando pasto. Olé, olá, y le, olá, y le, olá. Olé, olá, y le, olá. Olé, olá, y le, olá. ¡Gracias! 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 Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel, lo necesito, y mi aceras, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel, lo necesito, y mi aceras, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Y volverás, recuerdos de esos días, y volverás, pasiones escondidas, y volverás, a milas alegrías. Y volverás, de nuevo a nuestras vidas. Voy caminando por la calle que solía pasar, me encontré a una niña que una vez me vio su amor, ese rostro hermoso con belleza natural, esos labios dulces, ese cuerpo de pasión. Me inspiró con gran sentido el componer esta canción, en mi casa frente al piano yo la volví a amar. Esa niña que me inspira y que me envuelve en su pasión, esa niña me ha robado de nuevo el corazón. Yo que no daría por volver a estar con ella, y olvidar aquel pasado que me marchitó. Y volverás, recuerdos de esos días, y volverás, pasiones escondidas, y volverás, a milas alegrías. Y volverás, de nuevo a nuestras vidas. Esa niña que me inspira y que me envuelve en su pasión, esa niña me ha robado de nuevo el corazón. Yo que no daría por volver a estar con ella, y olvidar aquel pasado que me marchitó. Y volverás, recuerdos de esos días, y volverás, pasiones escondidas, y volverás, a milas alegrías, y volverás, de nuevo a nuestras vidas. ¡Parú, parapapá, paú, parú, parú, patarará! ¡Ah! En mi alma amores, dentro de tu vientre Un río de colores, dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del dolor Para llevarte lejos de los colores Cortar en tu vientre un río de apores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del dolor Mi corazón está partido en dos Es una novela que no tiene un final feliz No sé, yo no creo en los hombres Mi vida, mil heridas, cantado mi corazón Piso de amor y lloro en noches de soledad Porque duele tú de tanta abonía y lágrima Si bien a mí me va a llevar de la mano a sonreír Y yo paré de sufrir si tú me regalas amores Te regalas amores dentro de tu vientre Un río de colores, dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del dolor Para llevarte lejos de los colores No traes colores a tu día gris Enlovar tu corazón y sanar tus cicatrices Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte mariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es histórico Y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y me desespero Porque siento que si me estás a mi lado me muero Me desalume la cama, me beso por la mañana Que ya no hiciste más trama, que no llegue a vivir y amar Que ese amor del bueno me digan te quiero Me regalas, te regalo Te regalas amores dentro de tu vientre Un río de colores, dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores No traes tu vientre, un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Más sin nada Serimos pa' Brrrra Ahora sí, como ves Y Vicuera Dale el mambo papá Cercamos los reyes Mamboquín, mamboquín, mamboquín Y yo Y Vicuera La mamá de los pollitos La caballuta La potra Ayubi Vinarecord Sufoy a un tri Eso es así La realeza Rakim queruay Y Vicuera La reina Ay hombre, no me va a dejar morir La realeza, eso es así Somos los reyes, pa'